Más allá de lo que pueda votar o no alguien, siempre, cada uno de estos días, difíciles, he encontrado en los rosarinos respeto, afecto. Un poco más holgada que hace cuatro años, así que en eso estamos acostumbrados. Has hablado con Monteverde, ya te has hablado. Todavía no, todavía no, estaba María Eugenia en contacto, seguramente ahora hablaremos, entiendo que las cifras son más grandes claras, pero lo digo ahora como lo dije en el debate, todos vamos a ser parte de la ciudad que viene, así lo hemos hecho estos cuatro años, no vamos a cambiar ese estilo, vamos a dialogar con toda la ciudad, estamos muy contentos con el resultado de concejales, con el resultado de senador, viene un tiempo bueno para Rosario, un tiempo muy bueno, no tengo duda, en la provincia, espero también y así vamos a pelear para que sea la nación, esta ciudad merece paz, merece que nos den lo que necesitamos, y bueno, hoy hemos dado un paso muy importante en ese sentido. En la calle, como siempre, en reclamar lo que más necesitamos, que en la calle nos cuiden, en que el espacio público sea nuestro para vivirlo en paz y tranquilidad. Vamos a hacer el trabajo con los salvos. Significa trabajo, mucho trabajo, una gran responsabilidad y un gran agradecimiento. Miren, creo que los rosañeros han entendido lo que hemos planteado, hemos hecho mucho, pero con mucho viento en contra, algunos políticos y muchos otros naturales, una pandemia, cosas que a lo mejor nadie quiere recordar pero que estuvieron. Bueno, con mucha emoción vamos a encarar estos próximos cuatro años. Y por lo pronto vamos a tener viento a favor para ir más rápido, ir más rápido en las inversiones, en las obras, pero sobre todo en conseguir paz para la ciudad. En la seguridad, claro. Vamos con todo ahora, vamos ahora más que nunca a poner a Rosario bien arriba, arriba Rosario. Muchísimas gracias y muy buenas noches.